Hola, seguidores de Estadio Sports, nos encontramos en el estadio de los Silverbacks, voy a conversar con el señor Edwin Rivas, dirigente propietario del equipo Barsita, que ya está clasificado a la gran final de la categoría premier de la Chapping Soccer League. Buenas noches, señor Rivas, un placer saludarle, le saludo a Estadio Sports, ¿cómo te sientes? Buenas noches, Will, pues emocionado de que ya gracias a Dios estamos clasificados a la final, ya esperando nomás el rival, a ver con quién nos va a tocar la gran final. Bueno, le ganaste a CDI la 2 por 0, ¿qué opinión me puedes dar de ese partido? Oh, muy buen partido, muy buen partido, pero lo que pasa, pues cuando aprovechas las oportunidades, pues gracias a Dios se te da, y nosotros logramos aprovechar las oportunidades y se nos dio, pues si logramos ganar 2 por 0. Bueno, ahora viene la final, en este momento se está jugando la otra semifinal entre Matata y Romero, ¿a quién te gustaría tener como rival en la final? Pues la verdad, la verdad, el que sea, como quiera para ser campeón tenemos que ganar el que sea, ¿me entiendes? Y aquí pues, con ellos dos, pues los dos partidos que perdí fue con Matata y fue con Romero, pero pues que decíamos de gente, pero gracias a Dios, si Dios permite, ahorita vamos a estar completos por la final, y pues con el favor de Dios, pues vamos a pelear por campeonato, que es a lo que vinimos. Bueno, en este momento está jugando Matata y Romero, ¿cómo ves el partido? Un partido muy bueno, un partido muy bueno, la verdad, está muy fuerte, con el que sea vas a tocar muy fuerte, la verdad, vas a estar muy fuerte a la final, pues de eso se trata de dar espectáculo. Bueno, Barcita es un equipo que últimamente, pues se está dando a conocer, pues su buen fútbol que tiene, buenos jugadores, pero no has ganado ni un torneo muy importante, o si lo has ganado, te pregunto porque no lo sé. Claro, fui a Sur Carolina, fue mi primer torneo más importante, que fuimos a Sur Carolina, la Copa Soccer City, allá salimos campeones, gracias a Dios, y luego se nos dio la Copa Monterrey, la Copa Monterrey que acaba de ser acá en Atlanta también, pues no son copas grandes, pero pues empieza de abajo, me entiendes, de abajo, y ya se me dieron dos. Sin embargo, pues Barcita ya suena, ¿eh? Todo el mundo está esperando esa gran final, Barcita y Romero. Claro, claro, sí, pues poco a poco vamos a ir subiendo y vamos a ir subiendo, un día pues nos vamos a ver entre los grandes, primeramente, hay muchos proyectos y primeramente Dios se da y vamos a estar en algo mejor. Bueno, háblame de tu persona, ¿de dónde eres originario? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Atlanta? Ah, pues originario soy de El Salvador, de Nejapa, y ya aquí ya tengo 16, 17 años, 17 años ya de estar acá, y siempre andado acá en las ligas, antes jugué mucho más para Marieta, para Marieta, y aquí la liga que estaba en la salida 24, y pues ya después me tuve una fractura en mi pie, y ya me quedé de técnico, pero en puras ligas pequeñas, en la, en la, ponen que en la A, pero pues de las ligas pequeñas no como acá en la Premier, y ahorita pues ya nos animamos a meternos acá en la Premier, y pues primeramente Dios a ver qué se nos da. Bueno, tienes un gran equipo, Barsita, porque lo he visto, tiene buenos jugadores, no sé, la pregunta del millón o que todos quisieran saber, ¿vos les pagás allá a los jugadores o todos juegan por amor al fútbol? Pues por amor al fútbol, y pues igualmente se les da un incentivo a ellos, porque pues igualmente les echen ganas, hay que tratar de motivar, y pues igualmente, como te digo, pues vienen por amor al equipo, porque andan todos juntos, siempre los he traído desde la Liga Premier, allá de Marieta, ahí los traigo con Luis Ulloa, entonces, pues igual, siempre, siempre andan aquí conmigo por la amistad también, porque no todo es dinero. Exactamente, no todo es dinero. Bueno, una invitación a la afición centroamericana, mexicana, a que vengan a apoyar en la gran final del próximo domingo, acá en la Liga de Hélder Hernández, porque lo más seguro, pues, es que, bueno, todavía no se sabe, ¿no? En este momento está ganando Romero, pero pues la gente quisiera verlos contra Romero, una invitación. Sí, una invitación ahí para toda la gente que sigue a Barsita, pues, que ya se está haciendo sonar, este, que vengan a apoyarnos el domingo, primeramente Dios, ahí Balón Dividido, Estadio Sport, y Tigre de Bengala, por ahí van a estar poniendo los horarios, García Vega, para la final, a ver a qué hora va a hacer y todo, para el que quede venirnos a apoyar, aquí estamos en el equipo. Edwin Rivas. Gracias, fueron las palabras de Edwin Rivas, como dijimos en un principio, director propietario del equipo Barsita, uno de los equipos revelaciones en el último año en el fútbol amateur de Atlanta. Gracias, les informó Will Ramírez, Estadio Sport. Gracias, Will.